Saludos, mi nombre es Jan Centeno y este es mi mirage de 98 de 10 segundos Pues hermano, empecé con este proyectito hace 3 meses, el carro era de mi pana José Luis Pagán Tuve un tiempito quitado de la fiebre, una situación familiar, que falleció mi papá Pues me quité hace como aproximadamente un año de la fiebre, me desconecté de ese mundo Pues un día aproximadamente hace como 4 meses atrás, estaba hablando con mi pana Manuel Reyes Pues me dijo que por qué no entraba en el mundo a través de la fiebre Y pues le conté un poquito de la situación familiar Y yo le dije pero algún día vamos a tener un nuevo proyecto para curarnos ambos Así fue que empecé, cogí este nuevo proyecto hace 3 meses, ya lo compré ready para curarme en la calle El motor tiene, en el bloque tiene pistón SP, viala-crawler, tiene válvulas grandes Tiene esprima-retainer, esparrago RP, tiene palo-crawler, tiene turbina Gare 72, caracol 82, El Ampabile, bull bearing, tiene un tallal 44mm original, tiene un intercooler 3 pulgadas chino, tiene blow-off tallal original Es un manifold customizado, tiene su donpai con su salida por el bonete, la presurización es customizada, los tubos son 3 pulgadas Tiene un radiador Coyo Rack en aluminio, tiene también cuenta con un sistema de inición individuales, ya que el carro es programable MicroTest Tiene una araña customizada, tiene inyectores 2000cc, tiene regulador de gasolina de Reomotis La gasolina que uso actualmente es el carro S16, tiene un tanque de 10 dadones, con sus mangas en breiter desde atrás hacia el frente Tiene una bomba de gasolina de Reomotis 4100, el carro tiene pues el cash tank La transmisión es totalmente de fábrica, tiene cloche y plato de Eclipset 2G, su peñonería es fábrica totalmente, no tiene nada de invento Tiene diferencias de lance de realidad, su suspensión son unos cológenos universales, tiene unas gomas MH24x9.5 Los ejes son customizados por Federal, el carro tiene todos sus interiores, tiene una butaca en aluminio, que es la que uso actualmente para correr Tiene su roll cage, el sistema de pago Windows funciona al 100, el carro tiene sus cristales originales Bueno pues los únicos cambios que yo le he hecho desde que adquirí el proyecto fueron cambios de cloche, y piñonería de la segunda, y sincronizador y anilla El carro fue llevado al Dino con José Luis Pagán, con su dueño anterior, el carro pues le sacaron 647 caballos a 36 libras de bus, con la sonida C16 Pues cuando el dueño anterior, José Luis, pues corrió 144 millas Pues el carro, con una coma por 8, anteriormente pues en medio estaba apuntando que el carro estaba perdido en los 60 pies, pues ayer pues por primera vez, el carro se le apuntaron una coma por 10, por 9 y media Fuimos allá a la pista, a probarlo, a buscarle los 60 pies, ok, corrí 10, 1, 23, 135 millas, 1, 7, 1, 1, 60 pies Fuimos allá, es decir, 1, 30 pies, humus y 140 pies, humus cuutos, farmers Me gustó como el carro corre, corre bien derechito, corre bien derechito, el carro mejoró en los 60 pies, hizo uno, lo más que puedo mejorar fueron 166 en los 60 pies, el millaje que fue el que metí, todo el mundo me dice que fue de 10.3, 10.4, así que sí, fue verdad, iba duro. Mi meta es correr 9 segundos con el carro, pero sé que tengo que mejorar, para tirar los cambios tengo que hacer un poquito más rápido, porque en verdad estoy bien lento para el carro, pero eso es lo que le voy a coger el piso, porque ya fue su primera vez fue ayer y ya lo que le voy a coger el piso ya. Lo más que me gusta del carro es que el carro está bien hecho, está bien hecho, yo di ocho pases y el carro no me rompió el, no se me secó, el carro está bien programado, está bien programado, el carro está bien hecho y fueron sus palabras de José Luis Pagano. En mis planes futuros que tengo con el carro, pues ya mandé hacerle el wing, mandé hacerle el frente ancho y seguir trabajando y buscándole detallito para hacer un poco más rápido. de esos 9 segundos, pues también quiero darle las gracias a mis amigos que me han apoyado desde que compré el carro, como Emanuel Reyes, Antonio Díaz, gracias también a mi túnel Fito Hyper, que ayer se portó bien conmigo, me ayudó bastante, a los pitman míos Antonio, Emanuel Reyes, y también gracias a José Luis Pagano que fue el que me ayudó a bregar con la transmisión y por sus palabras que siempre me apoyan en este proyectito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!